¡Hey el varego sisquialmo! Yo soy James y el día de hoy les contaré cuáles eran las mejores y más importantes caballos que se mencionan en las cedas y sagas, aquellas monturas que acompañan a dioses y héroes, y que su importancia quedó grabada en las leyendas y mitos, si quieren conocer cuáles eran, quédense a verlo, esto es Reino Vikingo. Estas criaturas nórdicas pueden sonar muy tranquilas y sencillas, pero que no te engañen, cada uno de estos caballos eran los guías de los dioses de la mitología nórdica, que contaban con asombrosas capacidades además de un aspecto un tanto particular, pero sin quitarle la maravilla de su presencia. Esta mitología se compone de muchos mitos y leyendas acerca de dioses, seres y criaturas nórdicas quienes eran los enemigos o fieles compañeros de batalla, particularmente los caballos son una de las criaturas más leales y fuertes, también, históricamente, los caballos eran una parte importante en la vida de los nórdicos, inclusive, como parte de sus ritos funerarios, los caudillos vikingos eran enterrados o incinerados con sus monturas, como símbolo de que ésta los seguiría más allá de la muerte. Así que, ¡vamos allá! Los primeros dos puestos vienen en pares, pues son parte del mismo carruaje, Arbak y Alvbid, cuyos nombres significan madrugador y muy veloz, son palabras que representan estos dos caballos que tenían la ardua tarea de dirigir el carruaje de la diosa Sol, además de ser unas criaturas hermosas con su pelaje, que reflejaban un hermoso dorado brillante, mientras que la diosa proporcionaba calor. La mitología narra que los dioses regulaban el paso de los días y las noches, así como las estaciones, Sol, la diosa del Sol, hija de Mundilfari y esposa de Glenn, cabalgaba todos los días a través de los cielos en su carro, tirado por dos caballos llamados Asbigh y Arbak. Sol es cazada durante el día por Skull, un lobo que quiere devorarla. Los esclipses solares representan para los nórdicos que Skull casi la atrapó, y está destinado que Skull algún día va a atrapar y devorar a Sol y a sus dos caballos, Arbak y Alvbid. Eskhine Foxy y Grym Foxy, que se traduce como crines brillantes y crines de escarcha. Son los dos corceles de Darg, el día, y Nod, la noche. Eskhine Foxy lidera el carro de Darg, y a través del cielo ilumina cada día con sus crines la tierra, mientras que Grym Foxy tira del carro de Nod, rociando la tierra cada mañana. El mito se cree que se originó en la religión nórdica, durante la Edad de Bronce, en la cual hay varias evidencias de mitos que involucran a un caballo tirando a través del cielo. El carro solar de Trunholm, estirado por un solo caballo y posiblemente se creía que era regresado de oeste a este por un segundo caballo. Hofbarnir es conocido como tirador de cascos, poseedor de grandes y hermosas aras que, según lo que se relata en Gilfaginning, de la Edad prosaica, le daban la habilidad de trasladarse a través del agua y el aire, era el mensajer Dogna, una de las ayudantes de Frigg, fue engendrado por unos caballos llamados Hamscraper y Gadrofra. Blodugofi, del nórdico antiguo Pezuña Sangrienta, es el caballo que le pertenece al dios Freyr, a través de los poemas de Skirnismal, de la edad poética, se le da a que este caballo era capaz de cabalgar sobre las llamas para poder llevar a su dueño a ver a su esposa, la giganta Gerd, del corcel se cita que era capaz de entender el habla humana y correr a través del fuego y la oscuridad total. A pesar de que su nombre no salga específicamente en el poema, se entiende que es la misma montura. Granny es el fiel corcel de la Valkiria Bronnhild, un ser hermoso preparado en mi mente para las batallas, también se relaciona con el héroe Sigurd de la saga Bolzunga y el amante de Bronnhild. Existen varias representaciones sobre este corcel, pero la más importante es la carrera rúnica de Ramsun, que contiene una representación tallada de Granny cargando con el tesoro del dragón Fafnir, después de que Sigurd le diera muerte. Culfaxi es un caballo cuyo nombre significa crines doradas, este caballo mágico de la mitología nordica era uno de los mejores en Jotunheim y era tan hábil que poseía una gran rapidez tanto en el aire como en el agua. Incluso llegó a participar en una carrera contra el corcel de Odín, Sleipnir, pero fue derrotado. Tras la muerte del gigante Hrognir, su dueño, Culfaxi pasó a manos del hijo de Thor, Magni. Tengo un video con este relato más a detalle, aquí les dejo la tarjeta para que puedan verlo después. Gulltopur pertenece al dios guardián de la mitología nórdica Heimdall, un animal con habilidades tan impresionantes como poder volar sin necesidad de alas, con unos deslumbrantes cascos de oro que pueden romper las rocas por las cuales cabalga. Embarga la trae de vigilar junto a su amo el importante puente Bifrost, que sirve como transportador para los dioses. Aparece en un listado de caballos en el poema Grimmisnav de la edad poética y en la sección Navnapulur de la edad prosaica. Helgest, caballo del infierno, caballo de la diosa de inframundo. Son algunos de los nombres por los cuales llaman a este majestuoso caballo de tres patas, leal a su diosa, Gela, la hija de Loki. Hay leyendas que indica que este es un caballo montado por la muerte que anuncia catástrofes, ya sean enfermedades o accidentes. Toda persona que vea o escuche su reconocible paso con sus tres patas, significa que la muerte está por venir. Es Badilfari, del nódico antiguo viajero desafortunado, es el mejor caballo de Jottenheim, el mundo de los girantes. Es Badilfari es capaz de soportar increíbles toneladas de peso, siendo así capaz de él solo acarrear las piedras junto a su amo, el gigante Grinturs, para construir las murallas de Asgard. En el relato del libro de la edad prosaica, Gilfaginin, Loki, convertido en yegua, se encarga de distraer a Es Badilfari para que el gigante Grinturs, quien se encontrara infiltrado de constructor con la promesa de hacer la muralla que rodeaba a Asgard, no cumpliera su trato, pues eso carrera va a tener como recompensa al sol, la luna y a la diosa Freya. Al final, el gigante incumpe el trato y es muerto por Thor, pues Es Badilfari y Loki escapan, quienes engendran al mejor corcel en la mitología nórdica, que obviamente está en el puesto número uno. Con runas grabadas entre sus dientes y un suave pelaje gris, Sleipnir, que se traduce como el resbaladizo, es el mejor caballo en la mitología nórdica. Es un corcel de ocho patas que le pertenece al dios padre, Odín, a quien le fue regalado por Loki, que lo engendró junto a Es Badilfari. La edad prosaica contiene una gran cantidad de información sobre las circunstancias de su nacimiento. Asimismo indica que era grande, fuerte y de color gris. Era capaz de ir velozmente de un extremo al otro del horizonte, y cada una de sus extremidades simboliza los ocho puntos cardinales a través del viento que formaban parte de la cultura nórdica, siendo uno de los caballos más rápidos nunca antes visto. En la edad mayor, Sleipnir hizo una travesía de nueve días y nueve noches, donde llevaba a Hermon en una misión hacia Helheim para ver si Valdel podía ser resucitado. Ningún caballo habría podido entrar en el reino de los muertos y regresar con vida, pero Sleipnir, el mejor caballo del mundo conocido, no solo lo hizo, sino que fue y regresó en tiempo récord. Por ello, y todo lo anterior dicho, Sleipnir está en el podio, y no solo en la mitología nórdica, sino que probablemente rivalicen todas las mitologías y culturas del mundo, como si no el mejor de todos, uno de ellos. Así que ahora les toca a ustedes, escriban en comentarios cuál es su favorito, o cuál consideran mejor y más importante, caballo de la mitología nórdica. Los leo. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica. Sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos. Introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.